En su última sesión, el Gobierno Provincial de la SUAE ha aprobado un reglamento de aplicación del instrumento de participación ciudadana de silla vacía, que permitirá a partir de la próxima sesión, la del tercer viernes del presente mes, la participación de la ciudadanía con voz y voto al interior de la Cámara Provincial. Simplemente acercándose al Gobierno Provincial con una solicitud que plantee el deseo de la persona o de la organización de participar en el debate, una copia de la cédula, si es que es una persona, y una carta que respalde el pedido de la organización en el caso de una organización. Con esa solicitud, simplemente los ciudadanos y las ciudadanas, los representantes de las organizaciones, tienen la posibilidad de participar en el punto específico para el cual se han inscrito. En términos de tiempos, nosotros tenemos previsto que siete días antes de la sesión del Gobierno Provincial se publicará y se hará conocer a través de nuestra página web o de los medios inscritos los temas. Hasta el cuarto día antes de la sesión, las personas pueden inscribirse para participar en el proceso y 48 horas antes simplemente se publicará cuáles son los nombres de las personas inscritas y calificadas para participar en la sesión del Gobierno Provincial. De existir más de un ciudadano inscrito para un mismo tema, se espera de consensos para emitir su único voto en la sesión como un consejero más. De allí que el Gobierno Provincial cree que la figura de silla vacía fortalecerá la práctica de la participación del ciudadano, su involucramiento en los temas públicos, en el debate de las prioridades públicas. En principio hay un tema que va a tratarse la próxima reunión, que es un tema que tiene que ver con la agenda provincial de las mujeres y ahí ya hemos tenido demanda de algunas compañeras interesadas en poder participar en ese debate.